Bienvenidos al partidazo, imágenes en directo del interior del túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu, donde va a arrancar en breves instantes el duelo de la undécima jornada de la Liga BBVA partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano derbi madrileño, entre el actual líder de la competición, el Madrid 24 puntos, se situó, ya lo saben...